Ok, bienvenidos a todos, saludos en el nombre de su majestad imperial, Jaili Selassiei en Jesús Cristo. Habla Alonso representando la Sociedad de León de la Trubia de Yuda en estos estudios semanales Rastafari. Para el sábado que inició viernes por la tarde al oscurecer mayo 9 hasta el sábado en la tarde al oscurecer mayo 10 del 2014. Le pertenece la lectura semanal número 33 en mis decretos, en mis decretos de amareña en la lengua etiopí, en el hebreo tenemos en el hebreo. Que vienen siendo los primeros 5 libros de Moisés, le pertenece el libro de Levítico capítulo 26 del tercer verso, inicia y finaliza con Levítico capítulo 27 el 34, el verso número 34. Dentro de los profetas se encuentra la lectura del libro de Jeremías capítulo 16 verso 19 y finaliza con el capítulo 17 verso 14. Para el Nuevo Testamento, tenemos dos porciones de lecturas, inicia con Mateo capítulo 21 verso 33 y finaliza con el verso 46 y va a ser el razonamiento de este video en particular. Pero la segunda porción de lectura dentro del Nuevo Testamento para el estudio semanal Rastafari número 33 en mis decretos, es segundo Corintios capítulo 6, inicia el verso 14 y finaliza con el verso número 18. Ahora vamos a intentar mantener el paso de acuerdo a las notas porque si no nunca acabamos. A ver cómo sale, no tenemos idea de cómo vamos a traer esto al frente, una advertencia. Entonces, el reino entregado a manos de quienes trabajan y dan los frutos premericios allá a Dios Todopoderoso. Entonces, más o menos va a ser el tema de la lectura. Entonces, iniciamos con el libro Evangelio de Mateo capítulo 21 y como decía, verso 33. Y se oíd otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la acercó de vallado y cavó en ella un lugar y edificó una torre y la dio a renta a labradores y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a los siervos a los lavadores para que recibiesen sus frutos. Más los lavadores tomando a los siervos, al uno hirieron y al otro mataron y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, y hicieron con ellos de las mismas maneras. Y a la postre le envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Más los labradores viniendo al hijo, dijeron, entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomado, le echaron fuera de la viña y le mataron. Tengan en mente que prácticamente les está diciendo exactamente qué es, qué van a hacer con él, con Jesús Cristo. Entonces, pues cuando viniera el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Diciéndole, a los malos destruirá miserablemente y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Entonces, díciles Jesús, nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los que edifican. Esta fue hecha por cabeza de esquina, por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto, os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los farasíos, sus palabras entendieron que hablaba de ellos. Y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo porque le tenían por profeta. Entonces, es curioso que en ciertos casos los príncipes desean no escuchar, pero en este caso clarito entendieron a quién se refería. Otra cosa importante notar, príncipes, a quienes se le ha arrebatado el reino, es a todos aquellos que se exaltan en posición de ser maestros y ser sacerdotes. Y que gozan de un lujo al cual no les pertenece, siendo que no le entregan al más alto los frutos requeridos en sus temporadas, como lo es hasta este día. Entonces, por esa razón, desde el libro del desierto, de Números, se les asignó, se les anotó a aquellos nazareos, esa es la palabra para príncipe, nazari. Que vienen siendo como jueces que son anotados para la gente pobre, para mantener el sábado y cuidar a la gente pobre, a los extraños, al huérfano y a la viuda. Los que son más vulnerables, que sean asaltados, como lo vemos hoy en día, de esta gente que pretende saber y enseñar a los demás. Unos lo hacen ciegamente y los ciegos pues dirigen a los ciegos a caerse de, pues, de la, como de, olvidamos como, esa palabra, como los ciegos pues dirigen a los ciegos a perdición, básicamente. Pero hay unos que lo hacen a propósito sabiendo las cosas que son. Y, entonces, es, en este caso, lo que, lo que estamos entendiendo. Porque, lo dice aquí, y oyendo los príncipes y los sacerdotes y los fariseos, sus palabras entendieron que hablaba de ellos. Entonces, es exactamente lo que, lo que ha ocurrido en, en la historia de la humanidad y hoy en día continuamos en, en las mismas. ¿Por qué? Porque esta piedra no solo viene, no solo, no solo se ha manifestado en, en una forma como hombre, sino en dos. Entonces, noten la diferencia en que, dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, el primer ejemplo habla de, 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 sobre, se quebrantará, se que, se quebrantarán aquellos que no, que no, que no reciben a Jesús Cristo como el hijo del más alto. Y, en el caso de, y sobre quien ella cayera le desmenuzará. Desmenuzará esta roca de su majestad imperial, como ha desmenuzado a las, a todos los reinos del mundo, en, en aniquilarlos con las palabras, con las mismas palabras que, 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 que habló. Esa roca que acabó con todas, con todos los imperios en el, en el juicio que se llevó a cabo, eh, dentro de la Liga de Naciones, cuando rechazaron a, a, a Etiopía, con quienes habían hecho el pacto de, de, de esa palabra terminada, eh, seguridad colectiva. Y, por, 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 como sacrificio, sacrificaron a Etiopía en, 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 en la esperanza de, de así satisfacer la, el, 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 el avarismo de, de Italia, Roma y el Vaticano con, junto con Mussolini. Ah, las naciones, la Liga de Naciones sacrificaron a Etiopía con, con la esperanza de que, si tal vez, pues, ah, Etiopía, o, no, no significa nada para nosotros. Ah, tal vez, entregándole a Etiopía a, a, a los fascistas román, de, los fascistas en, en su esperanza de crear un nuevo imperio romano, ah, tal vez evite confrontaciones. Entonces, como su majestad imperial les, 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 claramente les dijo ante la Liga de Naciones en 1936 en Switzerlandia, o como Suicia, ah, les dijo, paz para ustedes significa paz para mí. O sea, no, no debemos dejar la más mínima transgresión de, del, del, de la ley ser, ser no remidida. Eh, yo no quisiera que ustedes sufrieran el mismo destino que, que se nos ha impuesto a nosotros, pero para lograr eso deben de, deben de, de acabar con esta amenaza antes de, de que, de que adelante, pues. Entonces, pero, todos movidos con las palabras de Su Majestad, inmediatamente se convirtió en un símbolo para, para el movimiento contra, contra el fascismo. Pero, sin embargo, las acciones de, de las naciones no, no, no respondieron. Y he aquí cinco días, cinco años del, del mismo día que, que salió de, del imperio de Etiopía, su majestad imperial regresó en el, en el, en el, en ese día de liberación. Y he aquí, inicia la segunda guerra mundial, eh, todos los países, pues, todo el mundo prácticamente, eh, se sintió, eh, el castigo de haber rechazado esa piedra, quien, a quien les caiga, desmenuzará. Y entonces, después de eso, todos los, los imperios cayeron, ya no, ya, ya no había, eh, pues, eh, monarcas sobre la tierra, excepto. Bueno, y parcialmente, porque nunca su, su reclamo a, 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 a ser monarcas es muy débil, eh, quedó Gran Britania, más o menos. Y es porque, porque ellos se arrepintieron y entendieron que las palabras de Su Majestad Imperial eran ciertas y exactas. Y ellos fueron los que tomaron la iniciativa y hicieron, al menos, un poco tarde, pero sin embargo decidieron a apoyar a Su Majestad Imperial. Y mientras Su Majestad Imperial y sus, y sus, ah, guerreros valientes, ah, eh, iniciaban la campaña de, para la liberación de Etiopía, por un, por un frente. Gran Britania hizo su parte entrando por otro lado. Entonces, y recordemos Su Majestad Imperial peleando entre medio de sus soldados como, como, ah, sabemos que, que generales, ni capitales, ni capitanes, ni, ni, o sea, ni gente que se supone no ser tan, tan importante. Ni ellos pisan la tierra del, 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 de la batalla, pero Su Majestad Imperial, siendo un verdadero Rey de Reyes, ah, entre su gente, defendiendo, ah, en este caso atacando, ah, pero atacando, ah, en el sentido de, ah, o sea, ah, trayendo, peleando una, una, una guerra, ah, justa. Ah, 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 ah nacido en una línea real a través de sólo más salomón y shiva pero se demostró ser en verdad el rey de reyes ha apuntado en verdadera divinidad al mostrarlo con sus acciones entonces vamos a continuar eso fue pues fue necesario y lo continuará siendo necesario hasta que la gloria su majestad imperial y en el mundo y así el nombre de jesús cristo sea exaltado sobre todos y continuemos en nuestro futuro y el mejoramiento de etiopía entonces vamos a vamos a ver ok por alguna razón otra nuestras notas indican que que ha de haber sido una referencia dentro de los estudios en inglés y usamos el old school field study bible para en inglés en nuestros estudios y es es bastante tiene bastantes buenas notas hay más es el primero y el viejo school field biblia con referencias y notas para estudiar las que las que siguieron las que imprimieron después de éstas no están complejos no están también no están no sirven tanto como éste pero esta primera edición nos nos presentan menos en en el conocimiento del individuo nos presenta a un punto de vista que no que nos coge un lado y no escoge el otro sea que que se no podemos confiar en que el individuo no estaba creando racismo o diferencias en sus opiniones pues si por eso es que la utilizamos entonces una vez una referencia dentro de ese ese esa biblia nos ha de haber enviado para para adelantarnos al libro de al evangelio de mateos de mateo el capítulo 28 y el verso número 18 entonces pero vamos a vamos a ver aquí bautizando en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo bautizando en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo entonces vamos a introducir que hay la fuerza de la trinidad la primera o la sola o la única trinidad o fuerza de la trinidad es una y ahora una nota para el rastafari nos nuestra responsabilidad libremente se nos ha dado libremente hemos de dar a estos que les arrebataron el reino por 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 descuidarlo y debes de cuidar a la gente ofenderlas y causarles en su camino rocas de de trompiezo y hacérselas difícil pues o sea no entran ellos y no dejan que los demás entren entonces este así como se les quitó a aquellos príncipes sacerdotes y fariseos de en en la tierra jerusalén se les se les arrebató y el poder se fue a etiopía así igual con la traición de etiopía ese poder ahora a quienes de administrar el o sea en las cosas del tabernáculo somos nosotros el rastafari al menos así debe de ser porque si se nos ha si se nos ha demostrado su majestad imperial ser quienes es por una razón y es porque viene con responsabilidad si no 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 fuera que lo hubiéramos bueno muy poca gente siquiera sabe quién es su majestad imperial pero si no fuéramos llamados a esto solamente lo miráramos como otro negro o de poca importancia y tan tan grave tan malo como se escucha ese comentario es prácticamente el punto de vista de la humanidad ni siquiera le dan una oportunidad así como a jesús no le dieron una oportunidad de demostrar a pesar de que sus vidas son esa oportunidad de poder ver lo que es obvio lo que es claro y evidente pero un corazón oscuro es lo que detiene la raza de poder mirar con ojos y escuchar con oídos entonces vamos a bueno vamos a leer pero debes de solamente leer el verso número 18 en adelante vamos a iniciar con con el verso número 9 entonces si yo creo ahí para no durar tanto ok he aquí jesús le sale en el encuentro diciendo salve y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron es como la primera vez vino jesús cristo a hacer sacrificado como no sabemos como no sabemos la palabra para que ok dinos como un lamb borreguito ah que es la palabra para eso vamos a pausar un segundo ok cordero vamos a decir cordero porque no podemos no sabemos ni siquiera si es eso pero creo que eso arruinó un poco de nuestro fluido o como íbamos pero bueno diciendo salve entonces una vez sacrificado como un cordero a la matanza y y pues vamos a dar una referencia a eso porque porque tal vez no sea lo más correcto de decir pero lo primero que nos vino a mente es el libro de hebreos capítulo 9 el verso verso 25 dice y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo y de ahí en adelante y luego recordamos el libro del profeta iséas el capítulo 53 el verso número 7 dice como cordero enviado a la matanza o algo algo parecido a eso entonces no es cuando dice salve eso no recordó porque ya ya había sido enviado a la matanza y entonces aquí la resucitación es cuando ya viene con esa con ese mensaje de salvación y ellas se y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron entonces jesús les dice no temáis no temáis no teman id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a galilea y allí me vean me verán entonces otra curiosidad aquí en el libro del profeta iséas capítulo 9 en el primer verso hay hay una hay se menciona de un galilea de las gentes de las naciones en en el inglés dice galilea de las naciones entonces lo que habíamos contado sobre la verdad de cómo sacrificaron a etiopía como como un cordero al masacre una gente inocente valiente como guerrero pero faltando en todo el equipaje el equipaje o todo el toda la arma moderna para una buena para una justa batalla pues sacrificaron a etiopía y entonces lo mencionamos eso y y seas el libro del profeta iséas capítulo 9 primer verso porque dice algo al algo parecido así como galilea de las gentes entonces como galilea obviamente las escrituras del nuevo testamento nos indican que galilea era una provincia o una una área que que era de poco importar para para las gentes en pos en en posiciones de autoridad y así es como la misma el mismo punto de vista en 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 estos tiempos así como vieron las las naciones dentro de la liga en en pacto como como vieron en sus ojos a etiopía algo de poca importancia y entonces aquí es curioso porque ya es la resurrección y envía a las las envía a ellas que vayan a dar las nuevas a sus hermanos para que vayan a galilea a otra vez al gueto es como le llamamos en en aquí en los estados unidos al gueto al al barrio a un curioso barrio barria en 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 el etiopía significa esclavo y otra cosa que sabemos que aquellos que dicen ser judíos y no lo son que manipulan las los medios en la televisión y todo eso el la historia de televisada está saturada con con esos cinco años o esos pocos años que que adolfo hitler en en alemania dicen que hizo las cosas que hizo no estamos diciendo que no las hizo o que si las hizo con con tanta falsa información o sea no no podemos no más confiar en en la palabra de aquellos que que están en posiciones para transmitir mensajes es a través de la televisión entonces como no nos importa pues no hemos hecho el estudio al menos en eso de verificar por cierto que 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 ha sucedido y entonces por eso por eso comentamos lo que comentamos en la manera y forma en que lo hicimos pero bueno antes de perdernos en en desacarrilarnos no temáis y dar las nuevas a mis hermanos bueno a lo que íbamos ya recordamos disculpen sucede bastante tantas cosas que decir tan poco tiempo y tan importante que todos podemos compartir de de del mensaje en 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 completo bueno como la televisión está saturada con con documentarios y películas de del holocausto supuesto judío o se le llama de los judíos de de alemania algo curioso que le mencionamos a la gente es que es que 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 hicieron los alemanes suponiendo que todo ocurrió como lo mencionan antes de de encarcelar a los supuestos judíos en en los campos de de muerte como les llaman o o de concentración los los metieron en ghettos en en barrios entonces como como broma les mencionamos a toda la gente que 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 pues que crece alrededor de nosotros y que que entiende que tiene la habilidad de entender a lo que nos vamos a referir les decimos pues a nosotros ya estamos en ghettos o sea nosotros crecimos en barrios entonces a o sea pues piensen algunos como que que significancia tendrá eso pues o sea que estamos listos ya para el la cárcel o sea oficialmente o o ya estamos listos para el el campo de de matanza como lo quieran ver pero es algo curioso y algo de humor de de risa pues no tanto en unos casos porque pues no sale mucho del del ghetto del barrio siendo de que en estas áreas de en estas áreas pobres de de las ciudades es donde se encuentra el talento y y la belleza y la la hermosura que que puede hacer este mundo en lo que en en lo que puede llegar a ser pues entonces continuamos y yendo ellas he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido entonces ahí van los guardias que te es que o sea con un un testimonio como de apóstoles en el sentido de que ellos miraron con sus ojos lo que lo que miraron y y van con los príncipes con los naz rey naz rey de 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 en ese caso judea me imagino y con los sacerdotes y les cuentan todas las las los sucedidos y juntados con los ancianos con los elders y ha habido consejo dieron mucho dinero a los soldados diciendo decir sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros entonces aquí le están dando una buena un buen dinero a los soldados romanos que mantengan la boca callada y que no digan nada al respecto lo que realmente sucedió y que que mientan que que digan que los discípulos de jesús cristo los los encontraron dormidos y pues hicieron de las suyas y hay una razón porque estamos leyendo esto en particular pero vamos a continuar entonces diciendo dice sus discípulos vinieron de noche y y le hurtaron durmiendo nosotros y si y si esto fuera oído y esto fuera fuere oído del presidente a nosotros le persuadiremos y os haremos seguros entonces le están dando un dinero le están diciendo pero si acaso esto llega al al oído del presidente nosotros nos vamos a encargar de esto les aseguramos que que no les sucederá nada por su por su traición tienen que otra nota y es importante que roma siendo tan tan bestial como como lo son continuo bueno continuamos siendo así pero tenemos que establecer que no hay no hay no ha cambiado nada antes como hoy en roma roma es un creemos que que una manera correcta de interpretar roma en en bueno generar generalizar una interpretación gen generalizada de de nuestro punto de vista personal de roma es que es como hoy en día es como o sea como como lo podemos decir a ver roma si causan atrocidades y todo pero pero en su mente ellos realmente creen en esta idea de democracia y o república y todo eso lo mismo que los eeuu pues o sea una gente perdida no más en realidad no más como utensiles o herramienta de del más alto para para llevar a cabo sus planes pues y en roma se encuentra la posibilidad de que tal vez alguien es completamente salvaje o tal vez no es y la mayoría de las veces tan son gente pues como sacrificios pues de dios para no más llevar a cabo sus planes en este caso a castigarnos por desobedecer su mandamiento y así en esperanza de regresar aquellos a quienes le pertenece ese regreso a dios entonces so imagínense como como dice aquí presidente tienen su presidente tienen sus sus gobernatos y como en este caso judea jerusalén está en judea creemos si si recordamos correcto entonces como buenos romanos así como buenos americanos ya han conquistado esta provincia pero los los permite que sigan haciendo su gobierno a los sacerdotes y a los príncipes y a los elders como como porque son buenos republicanos porque en realidad como los americanos no están causando mal ellos nomás están civilizando y o sea imagínense la misma actitud pues nadie nos quiere ahí no tienen nada que estar haciendo ahí vea pero sin embargo interfieren con todo y y se mantienen según su moraleja como a un estándar alto en en con sus acciones y todo eso tienes a tienes en este caso a los soldados que están dispuestos a a recibir un dinero por mantener su boca callado pero a veces te topas a alguien a alguien que realmente creen en en los principios como de la democracia la república y en ese caso nos nos recordó nos recordamos de 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 ponce pilate porque él realmente se quedó como si algo en en etiopía él es considerado como considerado como un santo y y en verdad siendo que la palabra santo solamente se refiere a alguien separado él si era separado nosotros creemos realmente que él fue separado de 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 los otros romanos porque porque tal vez no creyó pero le dio miedo tuvo miedo y al menos respetó a este hombre dijo espérate esto esto está medio raro como me han traído asesinos me han traído esto lo otro pero pero este no parece que ni haya hecho como no le no le pareció pues o sea siendo tan cruel como haya sido lo que pero algo algo dentro de él le le hizo causar como al menos al punto de que delató un poco entonces gente ha dicho que a los romanos acomodaron la escritura para su conveniencia no porque tienen que entender que hay americanos que realmente se aferran a que no así que libertad para todos y y de todos nos hacen tontadas verdad pero es es lo que estamos tratando de dar a entender pues como eeuu y roma es lo mismo pues te puedes encontrar uno teatiro zafado y y mal o unos que que hacen mucho mal pero pero creen estar haciendo lo que es correcto basándose a su a su república y todo lo otro pero vamos a continuar es algo interesante que se debe de tomar en en cuenta pues porque así es exactamente lo que está sucediendo en estos tiempos pues entonces y ellos tomando el dinero hicieron como estaban instruidos pues y y como no hay moral en los eeuu unos se venden y hay pocos que 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 si luchan por lo que es correcto a veces y y este dicho y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta hasta el día de hoy entonces mantengan eso en mente más los once discípulos se fueron a galilea al monte donde jesús les había ordenado y como le vieron le adoraron más algunos dudaban y sin embargo tenemos a estos que que están viendo todo lo que están viendo y todos dudan o sea acaba de resucitar jesús en este caso y dudan continúan dudando doblemente pues ni para acá ni para allá nomás digo en que no se pueden decidir pues no pueden mantener una pura decisión estable decisión en en un camino una visión un ojo una manera dudando siempre tengan cuidado porque eso es ese es el el allí es donde cae el hombre entonces a jesús dice así el lunes es una consiste bueno como dice jesús reconoce no bueno nos da instrucción verdad pero nosotros la reenforzamos al decir que como aviso que sus dice así que su no sea no es mejor hasta en revelaciones a una de las uno de los ángeles lo envía jesús a decirle a una de las iglesias que que sé que estás más o menos estás como no helado y no caliente prefiero que estés o helado o caliente porque te voy a escupir como un ejemplo no sé te estás tomando una bebida y está bien caliente o algo así y la escupes pues o sea o está más o menos pues prefieres que usted bien caliente como el café o prefieres que esté helado como un refresco en calor en tiempo de calor o algo así vamos a continuar entonces y llegando jesús les habló diciendo entonces que hay algo que estamos olvidando que queríamos mencionar esta es la resurrección entonces la segunda vez aparece jesús recuerden que jesús es el espíritu de profecía entonces y eso lo referimos al libro de revelaciones tal vez el capítulo número 19 pero por ahí así que investiguen bueno vamos a hacer el favor de de adelantar eso para confirmarlo a ver si a ver si es el 19 y si no vamos a tener que revisarlo cada uno como individuo luego les recuerdo que no estoy aquí para memorizar los los versos y los capítulos aunque tal vez algunos quisieran que fuera así pero personalmente así no funcionamos confiamos siempre en que en que el más alto solamente nos guía en su manera y siempre que nos equivocamos encontramos realmente lo que era necesario encontrar así es de que por eso es que consistimos bueno seguimos con esa idea de que de que es siempre es mejor dejárselo al espíritu santo pues que nos guíe en la manera en que el más alto sabe que es mejor en todas cosas si disculpen la verdad en el español jamás lo vamos a reconocer porque nunca lo hemos revisado así es de que rápidamente nomás nos vamos a dirigir en al capítulo 19 del libro de revelaciones a ver si en verdad es lo que estamos refiriendo ok si va a ser estoy seguro ok si es el capítulo 19 verso número 10 y ahora si ya habiendo revisado el inglés podemos leerlo en español y yo me eché a sus pies perfecta referencia para adorarle y él me dijo mira que no lo hagas yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús adora a Dios esta es su majestad imperial así como nos indica bueno no disculpen en este caso envió al ángel es un ángel que le está dando el testimonio esto es curioso miren el Jesús Cristo en el libro de revelaciones envía a un ángel a su ángel que le dé a Juan que está en la cárcel de Patmos en Jesús envía al ángel que le demuestre a Juan en la cárcel de Patmos la visión que le dio su majestad imperial el primero entonces la revelación no es de Jesús pero si es de Jesús o sea como debemos de poder entender eso claramente pues o sea son los son uno pero pero manifestaciones con diferentes personalidades mismo espíritu pero a lo que nos a lo que nos íbamos a dirigir era que y yo me eché a sus pies para adorarle y él me dijo mira que no lo hagas bueno como en este caso seríamos nosotros como un ángel mensajeros de Jesús Cristo pero platicando las cosas de Jair y Selassie primero damos gracias eso lo aclara un poco mejor y nosotros no somos nadie entonces lo mismo que les dice les dice el ángel yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio igual con tus hermanos nosotros hermanos de Jesús Cristo compartiendo el mismo padre Jair y Selassie primero el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu adora a Dios Jair y Selassie primero porque el espíritu porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía entonces pero igual Jair y Selassie nos regresa a adorar al hijo pero es porque la adoración en realidad es al espíritu de la creación al que no se puede manifestar en persona pues al todo a todo lo que es siempre ha sido y siempre será el ultimado Dios pues ese espíritu tan grandioso que sería imposible sería imposible manifestarse así en su creación como en su grandeza pues solamente puede hacerlo como a través de todo lo que no se ve así lo vamos a dejar antes de de embarcarnos en algo que no nos que no nos conviene a este en este momento entonces Jesús el espíritu de profecía la razón que decimos eso es porque todo lo que testificó Jesús en su camino en su vida es hazte cuenta que es lo que debemos de esperar en el futuro entonces por eso es que estamos repitiendo esto y le damos tanta importancia la segunda vez resucitado a salvación debemos de esperar eso y aquí ya se ha cumplido y los envía manda mensajeros y les dice que le diga a sus hermanos que vayan a a Galilea al monte entonces al ghetto al ghetto del mundo es Etiopia nadie lo puede negar es el es famoso por ser por los las sequías y la muerte y las guerras entonces y al monte no nomás al plano del desierto sino a una elevación de mentalidad donde a una espiritualidad alta o separada del plano así como terrestre en las montañas en lo alto extraterrestre o sea arriba de la tierra en las cimas en cimas sin hay sillón en el descanso del arca de la alianza en el sillón en el cushion en el colchón o todas esas palabras tienen un juego pero significan lo mismo pues amkush Etiopia amkush las tiendas de kushan todo eso pues o sea el descanso de la arca de la alianza sillón pero no necesariamente lo físico sino lo elevado en el cielo no en el cielo azul pero en el cielo de la de la de la parte alta de la mentalidad del hombre pues o sea su conexión con lo divino entonces continuando y ahí es donde se va a ellos entonces todos toda y esto es lo que les dice Jesús y llegando Jesús les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra así de que dueño de todo de los cielos y de la tierra por tanto id y doctrinad a todos los gentiles a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén amén hasta el fin de la época este es un nuevo día dice su majestad imperial no regresen mal por mal no 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 participen en las atrocidades que ha estado am practicando el enemigo en su manera habitual am hasta este mismo momento tengan cuidado de de mantener de no de no am am echar a perder el buen nombre de Etiopia am veremos veremos que el enemigo sea desarmado y y lo enviaremos por el mismo camino en que en que vino am entonces este es un nuevo día y entonces eh que Jesús estará con nosotros hasta hasta el fin de la época de este de este ciclo que que estamos nosotros introduciendo am habiendo sido como frutas primerizas del reino que 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 está que está iniciando pues y entonces nuestro nuestro deber es ir a a enseñar a todos que guarden todas estas cosas que nos ha mandado y pues la es guardar el primer mandamiento amar Dios arriba de todas cosas primero más que nada y luego amar uno al otro entonces bautizar por tanto ir y doctrinar enseñar a todos las las naciones bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ahora es muy importante ya recordamos creo que porque porque nos referimos a esto porque antes de antes de de los versos antes de de donde nosotros iniciamos la lectura que viene siendo el libro el evangelio de Mateos de Mateo capítulo 21 verso 33 los versos antes hablan de de Juan que vino a bautizar Juan el bautista el bautista entonces algo una de esas notas nos ha de ver enviado a a donde estamos en este momento pero queremos enfocarnos en en esa doctrina y ese bautismo en el nombre del Espíritu Santo y vamos a utilizar notas del Old School Field Reference Study Bible que son excelentes y y demostrar el nombre de del Padre el Hijo y el Espíritu Santo ese sería la creo que la manera etiópica o que es y en el en el en el en el real la mareña o como en el de en el etiopía imperial de su majestad imperial en en el etiopía como utilizado para para utilizado dentro del libro de los siete sellos dice dentro del Padre dentro del Hijo dentro del Espíritu separado la porción de lectura semanal Rastafari número 30 el Espíritu Santo nombre entonces Hiles Lassie primero fuerza de la trinidad la única fuerza o primera fuerza de la trinidad pero el hecho que es fuerza de la trinidad indica pues que que el estatus de ser sencillo pues entonces yéndonos a las notas este es el nombre en que bueno nuestras notas personales este es el nombre que en que en que afirma todas todas en que afirma esta este mandamiento de ir y doctrinar y bautizar a los a las naciones a los gentiles en este nombre en Hiles el Hacio primero porque es la fuerza del poder de la trinidad y para para respaldar eso como mencionamos vamos a utilizar las notas entonces dice aquí una de las notas dice nombre singular bautizar en este nombre no en en diferentes nombres pero en un nombre entonces singular sencillo no nombres plurales es el nombre final del único verdadero Dios ya uno es entonces escucha Israel nuestro señor Dios es uno es para explicar eso un poco creemos que la manera beneficial de hacerlo sería que la manifestación de Jesús como el como el cordero ha enviado a la matanza como ya se ha cumplido el el sello final que amarra todo junto y que y que es la fuerza de saber de que no más hay un solo Dios y y en este caso particular no estamos hablando de de las manifestaciones del pacto sino de que esa fuerza espíritu tan tan poderosa tan tan lejos de ser entendida por el hombre que es solo hay un Dios y lo que ha hecho lo ha hecho ese solo Dios y no hay razón porque estar buscando diferentes dioses y estar dando alabanzas a cualquier otra cosa más que a este Espíritu Santo que maneja todas cosas y que nos lo ha demostrado y cerrando todo poder en la fuerza de la trinidad o sea en el amarre en el sello final que hemos al cual testificamos en la fuerza de la trinidad su majestad imperial entonces continuamos diciendo la nota dice afirmando número uno que ya Dios uno es número 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 dos que él subexiste en una personalidad que es de o entre o en tres partes indicado por la relación de padre y hijo por un modo de ser como espíritu y por la diferente partes tomadas por la Godhead o la cabeza de Dios o pero en en español dice por la divinidad tres partes o y por la diferentes diferentes partes tomadas por la divinidad el hombre no puede ser separado de su divinidad dice su majestad imperial entonces es para referir a de donde sale esa palabra es el libro de hechos de los apóstoles capítulo 17 y verso número 29 dice siendo pues linaje de Dios no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o a piedra escultura de artificio o de la imaginación de hombres el hombre no puede ser separado de su divinidad nosotros que mantenemos el linaje de la divinidad entregada a nosotros por por llamados del padre entregados al hijo a servirlo al ejemplo a hacer ese ejemplo hacer ese sacrificio en vida un sacrificio real nosotros mismos para enseñar que la divinidad no es oro piedra somos debemos ahorita acabamos de entender algo que tan sencillo como lo es sin embargo jamás lo habíamos pensado y eso nos recuerda de unas enseñanzas que estamos dando tanta muerte que la gente tan acostumbrada a muerte y a maldad y a pecado que no nos molesta ningún poquito ni siquiera mueve a una persona a decir como que mal o algo debemos de hacer o sea la gente tan oprimida en su desgracia en su amor a la muerte y a la vanidad que sin embargo que la gente esté muriendo y muriendo y guerras siéndose peleadas y gente sacrificada y asesinada y debes de siquiera sentir un poco de dolor o compasión o no sé sentir algo al respecto continuamos adorando la muerte oh si yo igual quiero ser un narco o un narco de esos que venden o no sé no sé cómo les dicen o como en México es muy popular eso como si yo quiero vivir esa vida y aquí en los Estados Unidos si yo quiero estar en el ejército y que o sea puro las pandillas yo quiero yo igual quiero defender mi barrio y matar a todos quien quieran ir a contra de nosotros porque quién sabe pero lo que estamos tratando de decir que el hombre debe ser valorado por lo que es y el hombre es y hablamos de niños y mujeres y ancianos y no estamos limitando hombres a no más hombres con un pene o sea tenganlo claro debemos de valorar lo que es la vida humana y no al oro o sea no permitir que porque porque quieres un pedazo de oro porque alguien quiere un pedazo de oro que se justifica el asesinato de 100 personas para obtenerlo el oro no es nada nada es nada más que el hombre a quien todo se le ha dado si todo este universo fue creado fue para el hombre vamos a regresar a la plática de los extraterrestres porque existe esta idea de que hay vida en otros planetas porque no puedes entender que hay vida dentro de ti porque tal vez no lo hay tal vez estás muerto tal vez no existes y nunca lo harás pero no caigan víctimas a estas ideas de que dioses vienen de los cielos y de que hay vida en otros planetas cuando aquí debemos de intentar salvar lo que se pueda salvar entre los muertos que pretenden estar vivos aquí es donde donde está el hombre aquí es donde debemos de valorar la existencia y convertirla en vida dirigir nuestros recursos al mejoramiento de la comunidad humana es tiempo de ser miembros de una raza nueva que juran alianza no a naciones o a religiones sino al mejoramiento de como se dice el bienestar y mejoramiento para nuestros hermanos y hermanas dentro de la comunidad humana debemos de entender eso que hemos aprendido con los científicos que gastan todo ese dinero que se puede haber gastado en mejoramiento de nosotros la gente pobre es que sufrimos diario que quisiéramos educación que necesitamos educación ocupamos acabar con enfermedad con con pobreza y todo eso debes de estar gastando dinero en los cielos buscando otros planetas con vida porque no te puedes dar cuenta que aquí lo hay o tal vez ya no lo haya pero vemos pocos pocos que si vivimos entonces que hemos ganado con esos gastos con esas inversiones el hombre nomás se está dando cuenta que entre más busca más más grande se está dando cuenta que que es eterno el espacio en que en que él intenta explorar y los que lo hacen científicamente pero aún que tratan de irse a lo más pequeño buscan buscan más chico más chico la exploración hablamos de como lo que consiste dentro de un humano o las células y eso entre más magnifican la vista para ver con más profundidad a las cosas más pequeñas y más pequeñas nomás se dan cuenta que es eternamente que el universo eternamente se se expande y eternamente se contrae se hace más chico pues no entienden que todo esto fue creado para el hombre si el sol no no sirve para nada más que para 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 administrar al hombre la luna igual no tiene propósito nada tiene propósito más que para para nosotros el hombre pero si nosotros llegamos a aprender eso y a entender que entonces quiere decir que el creador hizo todo nomás para nosotros hay la posibilidad que uno va a empezar a entender que entonces yo realmente importo o sea como mira todo lo que ha hecho por mí nomás para que yo esté aquí y disfrute de esta belleza entonces la gente iba a entender lo que es el poder de la trinidad iba a valorar al hombre en su divinidad y la manera de entender estas cosas es a través del plan que se ha ejecutado y que se ha amarrado con el sello y la seña de su majestad imperial manifestando lo que era requerido de él y ahora nosotros debemos de continuar en encargar nuestra cruz y seguir en mejoramiento de la comunidad humana entonces para continuar finalizar con las notas dice en él entonces hablamos en la divinidad en él trabajó de el remidir las tres personas son manifestadas juntas entonces tal vez no lo traducimos perfectamente pero para dar a entender más con más claridad que el remidir el trabajo de redimir es llevado a cabo esa obra se cumple se completa en las tres personas cuando las tres personas son manifestadas juntas la persona de la personalidad del espíritu santo que se manifiesta como le dé la gana demostrando su su eternidad al respecto de respectivo a su deseo de su creatividad su eterno su eterna creatividad su deseo de demostrarse en sus eternas maneras y posibilidades el espíritu santo y en las dos y en el padre y en el hijo entonces el redimir esa ese ese trabajo se se lleva a cabo en la en el poder de la trinidad es lo que está diciendo esta nota en Hiles Lassi primero entonces número tres nota número tres dice la conjunción o con 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 no sé cómo pronuncia eso la con 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 en un solo nombre para los tres es afirmación de su igualidad y y ser una sola substancia entonces con eso finaliza este estudio que le pertenece a una de las porciones dentro del estudio semanal rastafari número treinta y tres que está una de las bueno esta porción le pertenece al a la lectura semanal rastafari número treinta y tres en la sección de los del nuevo testamento entonces damos gracias a los que hayan tenido paciencia por escuchar esto y continuemos con los estudios shalom rastafari